El día de hoy me ha preguntado a mucha gente por qué no estoy en el programa y por qué banda está en mi lugar y es porque perdí mi vuelo y estoy en Puerto Vallarta todavía y estoy con Jessica, con Jorge, con Serrán y aquí seguimos. Entonces perdí el vuelo en Puerto Vallarta porque hubo una tormenta y se retrasaron muchísimos vuelos y pasaron un par de escocillas que luego les explicaré poco a poco. Entonces seguimos aquí en el aeropuerto y estoy en el aeropuerto desde todo el día porque pues no. Vamos a estar aquí en el aeropuerto esperando mi avión. Llegué la vez y conmigo después.